Hola, ¿cómo les fue en el desafío de esta semana? ¿Pudieron pescar un hielo? ¿Dos? ¿Tres? Veamos qué es lo que ocurre. Tengo un hielo aquí y voy a probar poner en contacto mi hilo con el hielo. Una vez que está en contacto, voy a ponerle sal y veamos qué ocurre. El agua salada tiene un punto de congelación inferior al agua común y corriente. Por lo cual, cuando estamos añadiendole sal, estamos produciendo una mezcla. En la superficie comienza a bajar el punto de congelación ya que tenemos una mezcla de agua con sal y comienza a derretirse la superficie del hielo. Una vez que la sal en la mezcla comienza a diluirse en la parte de abajo del agua, vamos a tener que en la superficie el punto de congelación va a volver a ser 0 grados y lo hemos logrado. Nuevamente se ha congelado el agua en el hilo y se va a volver a congelar el hilo. Inténtalo con uno, con dos o tres hielos a partir de la sal. Este es un fenómeno muy similar que ocurre cuando enfriamos nuestras bebidas en una mezcla de agua con sal debido a que las temperaturas bajan. Síganos más en las redes sociales para más experimentos, que la ciencia no se detenga y que estén muy bien. Hasta pronto. Chao.